Que la bella Ciudad de Colima se entere de lo que pasa Yo no escondo nada, yo vengo a expresarles, a manifestarles, a declararles Lo que aquí sucede, porque soy el vocero del pueblo Y hago el anuncio hablado, el pronuncio de la verdad Si usted se piensa casar, en silueta salón de eventos lo podemos ayudar Los priistas reclaman la intromisión de senadores panistas en los consejos municipales Al realizarse el cómputo para elección a gobernador Indira Vizcaíno afirmó y confirmó que impugnará el resultado que declara a Quique como supuesto ganador Por irregularidades en el proceso electoral y con teo de voto Si la misma historia no quieres vivir, en cinemas del country una nueva te haremos sentir Institutos dedicados al cuidado de adultos mayores en Colima Continúan impartiendo cursos de computación para este sector de la población Los microempresarios reciben apoyo del gobierno Maquinaria y herramientas para seguir trabajando con las mayores facilidades El Papa crea tribunal para los obispos que son cómplices de pederastas Recuerden que en Colima la tierra tiembla y el volcán erupta ¡Gracias!